Ahora tener que esperar con Kurti. Adeliz de Rakuyo. Rakuyo. Uf, yo no reconocerte, va de eso. ¿Por qué? ¿Cómo que no me reconoces? Me acostumbrada. Yo pintarte, estar bien. Pinta, pinta. Sí, sí, por favor. Vale. Tú representar a las abejas, ser tan dulces como la miel, amigables, se necesitar muchas como tú en sociedad. No obstante, la abeja tener agrijón, poder picar fuerte si es necesario, por lo que quiere. Sin existencia, el mundo estará acabado. Me has emocionado, ¿eh? Puyo pensar en todo. Ahora tener que esperar con los demás. Gracias. Muchas gracias. Yo dibujar, tú estar bien con ello. Sí, sí, ya, bueno. y representar cuernos de rinocerón rinoceronte es el animal muy fuerte y tener característica única rinoceronte ser único animal en naturaleza que no huir de fuego sino apagarlo proteger a los demás perfecto ahora esperar nada Ssssssssssssssssssssssssssssss Yo pintar estar bien Adelante. Ser garras de oso, Adam. Oso, ser animal muy potente y muy fuerte. No gustar que gente interferir en su terreno. Tener capacidad para hacer fuerza y al mismo tiempo proteger. Gracias, Julio. Perfecto. ¿Pero con los demás? Sí. Vale. Henry. Yo he matado un oso hoy. Y nosotros antes. ¿Tú estar bien si yo pintar con sangre? Sí. ¿Tú representar la estrella polar? Henry. La estrella polar, ser una guía, ser una ayuda y una salvación para aquellos que están perdidos en la noche. Siempre levantar sonrisa y hacer poco conflicto. Todo el mundo respetar. Y a poder ir con los demás. Sí, un estrellado. Es una forma muy bonita de haber dicho estrellado. Sí. 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 ningún problema. Tu ser, lobo blanco. No obstante, madre naturaleza querer recortarte algo, Wolf. Lobo no ser nada sin vanada. Espero que tú no olvidar. No olvidar. Lobo solitario nunca atacar. Poder ir con los demás. Por último, a ti tener que dibujar reloj, porque madre mía. Tú estar bien con pintar. No me tocaba baño hoy, pero sí está bien. Putos rascabuches. Tú representar el viento. Tú poder ser una brisa muy sigilosa. Pero tener cuidado. Si tú agitar demasiado, todo el mundo notar tu presencia. Ir con cuidado. Ok. Pero ya. Ahora sí. Muy bien. Espero que todo el mundo prestara atención, pues no todos estar pintados con la misma sangre. Tres baldes, tres tipos de sangre diferentes. Para aquellos que están pintados con el primer balde de sangre. Ser sangre de oso. Aquellos indómitos potentes. Aquellos que están pintados con segunda sangre. Ser sangre de puma. Ser líderes. Ser ágiles. Y aquellos estar pintados con tercer balde. Ser exclusivamente para mujeres. Puede ser sangre de ciervo. Ciervo representar la belleza de la naturaleza. Y al mismo tiempo la potencia interior. Y la serenidad de cara al público. Espero que todo el mundo saber cuál le ha tocado. Creo que sí. Si todos estar bien, nosotros dirigir a hoguera. Marison. Ya. ¿Qué? ¿Tú te acuerdas cuál es el mío? Yo es que estaba muy... El segundo. Vale, gracias. Es que yo estaba muy cerciorado, ¿sabes? ¿Para qué los puentes? Bueno, pues sí. ¿Para qué? Poniéndose mojada. Con el fresquito. Para sacar. Para sacar el puente. No se cagó de la arena. Sí, sí. Y menos mal. Yo me fío de día. Nosotros. Formar círculo alrededor de hoguera. No sentar. Ok. Tener que hacer círculo. Luna llena. Mostrarse. Nosotros dar las manos. Unos con los otros. Creo que falta algo. Está mal y soñado. No, no, no. Nosotros esperar. No pasar nada. Alguien tener alguna duda de algo. Querer curiosear algo. Hombre, tiempo tenemos, ¿no? ¿Va luego? Yo solo escuchar y aprender. Sí, sí, sí. No voy a pensar. Ya después... Y reflexionar. Tendremos tiempo. Sí. Como ver, no haber canibalismo. Eso ser malo. No, no, no. ¿Podemos sentarnos, Kuyu? Sí, sí. En lo que venir, Madison. Poder sentar. Yo es que como antes he ido todo el rato a caballo, la verdad es que quiero de todo menos sentarme. Ah, vale. Bueno, sí, sí, sí que... Me quedo de pie. Sí, no, no. Sí. Querer, querer esta silla, vía. Enid, no te preocupes. Yo estaré acostumbrado a estar de pie. Sí, sí, no me imagino. Querer aprovechar para decir algo. Lo que sea. Así de imprevisto, la verdad es que... No sé. Bonito sitio. Eso sí. ¿Has visto a alguien de repente caerse ahí? Ahí está, rascabuche. ¿Tú? ¡Ah! Creo que yo sentí ir, Madison, ahora venido. ¡Ay! Bueno, pues... Pues a ver qué tal. Vamos a ver quién nos depara. Sí, ahora viene luego. Perdón, perdón. No te preocupes. No pasa nada. Y tú coger sitio en círculo, donde tú querés. La gente debería... Era sin sentarse. Nosotros... Ahora sí, ya a levantar todo. Sí. Todos, dar manos con todo. Vete por ahí, gente. Sí, sí. ¿Vosotros poder sentir niebla? Sí. Sí. Nosotros estar comenzando a entrar en contacto con mundo onírico, mundo de sueños, mundo de conexión con Madre Naturaleza. Nosotros cerrar los ojos. y despejar la mente en blanco. Y despejar la mente en blanco. Ok. Y despejar la mente en blanco. Ok. Ok. ¡Gracias!